Bienvenidos a Universo ES y hoy estaremos hablando de Eric Zabaleta que finalmente habló sobre la posibilidad de volver a la selección. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que Zabaleta fue entrevistado por El Gráfico TV, por cierto se pueden ir al canal de YouTube del Gráfico, tienen la entrevista que está traducida porque Zabaleta habla inglés o también tienen el análisis que subieron en horas de la noche. Así que bueno, son videos muy buenos, así que yo he tomado un poquito lo que comentó allí, lo voy a analizar también y voy a dar mi opinión al respecto. Empezamos, le preguntaron, ¿ha recibido una llamada de David Donegan? A lo que respondió contundentemente con no. Has hablado con Diego Gama y dijo lo siguiente, no he hablado con Diego, él intentó juntarse conmigo en estos días porque estaba en Los Ángeles, pero yo no estoy en Los Ángeles como ustedes pueden ver, no pudimos hablar pero intentó tomarse un café conmigo. Recordemos que pues Zabaleta está en la pretemporada con Los Ángeles Galaxy y por itinerario no pudieron coincidir en la misma ciudad, pero bueno, en ese sentido Zabaleta no tiene ningún problema en que lo contacten. Le preguntaron, ¿volverás a la selección? Y dijo, la verdad es que no sé, tengo un hijo y la última vez que hablé sobre esto a finales de la temporada pasada, es que es complicado irse con un hijo. Han sido 10 días, 2 semanas aquí en la pretemporada y es complicado dejar a mi esposa, pero también creo que la selección está en un periodo de transición y para mí es importante que los jugadores jóvenes tengan experiencia porque estamos tratando de plantear de aquí a 6 o 10 años. Desafortunadamente en los deportes no puedes jugar tanto tiempo. Obviamente como competidor quiero estar con el equipo siempre, pero también pienso que el desarrollo de los jugadores es importante. Entonces entre ser padre, el entrenador, la cultura, quiénes son los jugadores, los objetivos del equipo, necesito más respuestas para poder tomar una decisión, por ahora lo tomo día a día. Pero siempre trato de tener mi cuerpo lo mejor posible para cuando tenga la decisión pueda hacerlo lo mejor, comentaba Zabaleta. Y lo que comenta Zabaleta es muy importante, por ahora no lo tiene tan claro, lo que espera son respuestas. Lamentablemente ni el técnico y en su momento David Donegal no se han puesto en contacto para poderle resolver esas preguntas y de esa manera pues Zabaleta tomará la decisión. Pero lo que se diga en claro es que él de igual forma se está cuidando, está al 100% cuando lo terminen llamando. Y eso es muy importante y de un jugador profesional, porque hay jugadores que le pueden decir sí a la selección 10.000 veces, pero están sobrepasados de peso, juegan 15 minutos y seleccionan 3 o 4 partidos. Y dime tú, ¿quién respeta más a la selección? El que por lo que hemos explicado se ha apartado de la selección pero se sigue cuidando para cuando llegue el momento o el que le puede decir sí siempre pero nunca se cuida. Respóndeme, ¿cuál respeta más a la selección o cuál quiere más a la selección? Eso que tanto les gusta a los aficionados comentar. Seguimos con la entrevista. Y le preguntaba, es decir, ¿no estás cerrando pero quieres más respuestas? O sea, estoy hablando de la selección. A lo que comentaba Sabaleta, desde que no estoy allá en la selección han estado dos entrenadores. Eso no te da estabilidad para competir al alto nivel. En selecciones hay que tener estabilidad. El equipo ha cambiado 4 o 5 veces desde que me fui. Es un equipo casi completo cada partido. No hay estabilidad ahí. Mi pensamiento fue que cuando entramos a este ciclo mundial íbamos a tener estabilidad. Y que el equipo que ha jugado junto en varias ocasiones y que tenía la chance de poder ir a esta eliminatoria es un alto nivel, seguiría. Entiendo que no tuvimos resultados con Hugo. Entonces la decisión fue que el técnico se tenía que ir pero con el cambio del equipo tendría que haber cambiado. No creo que haya sido lo mejor. Desde que me fui hay jugadores que ya no van, otros que han regresado. Hay otros que han vuelto y que no habían estado. Lo que quiero es que el equipo sea lo más exitoso que se pueda y que esté en la cima. Pero si no hay estabilidad arriba va a ser complicado. No estoy listo para decir que doy un paso al costado de la selección. Pero también no puedo decir que quiero estar en el próximo campamento porque en este momento tengo muchas preguntas. Yo creo que con esto Sabaleta deja muy claro que la selección en ningún momento le va a cerrar las puertas y que no se las ha cerrado y siempre mantiene que me cuido físicamente. Voy a tratar de tener una temporada buena para que en el momento llegue y si se da yo pueda estar al 100% para la selección salvareña. Pero lo que pide es una estabilidad. Lo que pide es un proyecto serio no solo para él sino que para el grupo de jugadores. Yo creo que eso está bastante claro. Miren, les voy a dejar algo muy en concreto acá para ir cerrando tanto él y Roldán. Lo económico es lo último que les interesa. En serio. Y muchos ponen en duda su patriotismo o que quieran o no o que es diferente nacer fuera del país porque no sientes lo mismo dentro de El Salvador y no es así. Creo que en las declaraciones y en lo que comentan ellos quieren, aman a El Salvador, quieren representar a la selección salvareña. Pero lo que pasa es que nosotros hemos normalizado los malos tratos a los jugadores. Nosotros hemos normalizado las malas conductas y los malos manejos dentro de la federación. Nosotros hemos normalizado que nos traten mal y agachemos la cabeza y volvamos. Nosotros hemos normalizado. No está, les voy a decir con todo el respeto al mundo, no está mala decisión y lo que comenta Sabaleta. No está mala decisión que la ha tomado. Nosotros estamos mal porque a nosotros nos aplastan, nos pisan la cabeza y nos piden otra vez que volvamos y lo hacemos. Porque hemos normalizado, pero eso no está bien. Que se entienda, por favor. Seguimos con las declaraciones y le preguntaban. Hay personas que dicen que los que no han nacido en El Salvador no sienten los colores. A lo que Sabaleta respondía, ¿Cómo ellos lo saben? Es imposible decir eso. Ellos no saben cómo me siento. Que tengo pasión por el país. Tengo pasión por los fanáticos que compran el boleto para ir al partido. Por el que lo ve por televisión. Tengo sangre salvadoreña. Eso es algo que no pueden quitarmelo. Besé el escudo porque me importa el país. Me importa la federación. Me importa la felicidad del país. Ellos pueden decir eso. Pero creo que se puede probar con acciones. Mostré cada vez que entré al campo y que vestí esa camiseta que soy salvadoreño. Como el que juega o el que juega al lado mío. Y luego le preguntaron. ¿El himno nacional previo al primer partido en el octagonal ante Estados Unidos? ¿Casi lloraste? Le preguntaron. A lo que respondió Sabaleta. Sí, claro. Ha sido uno de los mejores momentos que he tenido en el fútbol. La pasión que los fanáticos tienen por el himno. Mi padre estuvo en las gradas. Fue la primera vez que regresó al país después de 40 años. Y el orgullo que él tiene. Y el orgullo que yo tengo de representar a este hermoso país. Comentaba. También le preguntaron al respecto de la dinámica del grupo. Si eran unidos o no. Y le dijeron. Hay gente que dice que hay diferentes grupos en selección. Pero yo veo que te llevas bien con Larín y Tamacas. Le consultaba la entrevistadora. Lo que dijo Sabaleta. Domínguez nos llevó al aeropuerto. Hay varios ejemplos de eso. Yo juego para Los Ángeles Galaxy. Y hay jugadores de diferentes nacionalidades. Argentina, brasileña, uruguaya. Los jugadores prefieren sentarse en las mesas donde están las personas que hablan su mismo idioma. Porque es más fácil. Somos unidos. Tamacas es uno de mis amigos más cercanos en El Salvador. Y por mucho tiempo no pudo hablar en español. Ahora puedo hablar un poco más. Comentaba. Esto porque Sabaleta. Ojo miren. Porque Sabaleta está tomando un curso de español. O sea. Él se está cuidando bien físicamente. Incluso le dijo al entrevistador. Esperemos que para la próxima. Esta entrevista puede ser en español. Ya que ha mejorado bastante. Dijo. Y miren. O sea. El jugador se está cuidando bien físicamente. Trata de estar al 100% en la pretemporada para ser importante. Para sumar minutos. Y también trata de él ir creciendo. Aprender el español. Ya a sus 32 años de edad. Aprender el español. En caso de que se dé la oportunidad en la selección. El jugador está más que listo. Eso yo les pregunto. O sea. Ponen en duda el cariño que le tiene. Si él tomó la edición que tomó. Hemos explicado. Y hay personas que. Les guste o no les guste. Pero yo creo que es bastante coherente. Sabaleta en general. Con lo que dice. Y sí. Se lo extraña en selección. Y bueno. Es la edición que él ha tomado. Pero le estamos explicando por qué. Y también. Cómo se mantiene. En caso de que pueda. Darse la oportunidad de volver. Finalmente le preguntaba. Dices que tienes muchas preguntas. ¿Cuál sería la principal? Y comentaba. Me gustaría escuchar la visión. No creo que sea apropiado. Preguntarte a ti. Las preguntas que tengo que hacerle. A ellos o a él. De momento. No he escuchado sobre un proyecto. Sobre el cual. O sobre cuál es la visión. Y al final. Quiero que el equipo. Sea lo más exitoso posible. De volver a recargar. A recalcar. Perdón. Sabaleta. ¿Qué mensaje le dejas a la afición finalmente? Dijo lo siguiente Sabaleta. Tenemos aficionados increíbles. Lo que voy a decir. Es de corazón. Amo jugar frente a los aficionados. Es un país especial. Y es algo que nunca voy a olvidar. Independientemente. Si vuelvo a ponerme la camiseta. Eso no nos va a quitar los momentos. Que compartimos juntos. Hablando de la afición. Salvadoreña. Finalizaba Sabaleta. Hay otras cositas. Que las voy a rescatar. Porque bueno. La entrevista es muy larga. Voy a recalcar. Entren al gráfico. Se la pueden ver completa. Había un momento. Donde le consultaron. Al respecto de esto. Si eran unidos o no. Como grupo. Incluso. Con los malos resultados. Que estaban teniendo ya al final. Con Hugo Pérez. Algo que dijo Sabaleta. Mira que al final. Al último. O antes de ese partido. Creo que dijo. Nos ofrecieron dos vuelos. Uno mejor. Y otro un poco peor. Para algunos jugadores. Así que decidimos irnos todos. En el mismo vuelo. Ya sea malo. O sea bueno. Y tratando de hablar. De que siempre el grupo estuvo unido. Que no es que había preferencias. Para los legionarios. Y si bien. Han salido rumores de esto. Por parte de algunos jugadores. Que han ido en una o dos convocatorias. Por ahí en concreto. De algunos jugadores. Que ustedes ya saben. Y no los quiero nombrar. Pero recordemos. Que los que han estado siempre. En selección. Como Tamacas. Como Zabaleta. O como el mismo Larín. Siempre han dicho. Que nunca hubo separación. Que nunca hubo un trato diferenciado. Para unos y otros. Porque ellos convivieron todo ese tiempo juntos. De pronto hay jugadores. Que llegaron una o dos veces. Y sintieron. Pero siempre. El jugador que estuvo todo el proceso. Como Tamacas. O como Mario González. Siempre dijeron. Que no había un trato diferencial. Que el trato era igual para todos. Otra cosita. Que lo dejó Zabaleta ahí en el aire. Y no lo comenté tanto acá. Fue que él dijo. Que no espera cambios. Tan radicales. O brutales. O tan importantes. Que él sabe. Que eso puede tomar diez o más tiempo. Y que él entiende. Que un cambio. Puede durar mucho tiempo. O puede tomar mucho más tiempo. Pero lo que él pide. Es más que todo. Seriedad y respeto. Hacia lo que se promete. Y hacia lo que quiere. Primero. Pedía estabilidad. Desde arriba. Como tal. También comentó. Que él. Por ejemplo. Si quedan en algo en acuerdo. Y no logran cumplir ese acuerdo. Al cien por ciento. Ya sea un cinco por ciento. Pero él vio que le pusieron ganas. Que le pusieron empeño. Que le pusieron. Todo lo que podían ponerle. Y así solo consiguieron al cinco por ciento. Que él para él está bien. Porque lo que pide es seriedad y respeto nada más. Y así que Zabaleta. No es que pide. Mucha realidad. Solo él espera. Que exista un cambio real. Y bueno. Vamos a ver. Si finalmente. Tanto Diego Gama. Como el director técnico. Toma la decisión de ponerse en contacto. Le explican todas las circunstancias. Todo lo que está pasando. Y los vemos. Regresar tanto a Zabaleta. Como a Roldán. Esta ha sido mi opinión. Esto es al respecto. A lo que yo pienso. Respeto mucho. Lo que ustedes me van a comentar. Seguramente. Porque allí. He de encontrar muchas opiniones. Interesantes. Que me ayuden a alimentar. Un poquito más. Este análisis que yo he realizado. Recuerda que si quieres salir. En próximos videos. No te olvides de hacérmelo saber. En la cajita de comentarios. Suscríbete. Comenta. Y comparte con tus amigos. Ahora sin más. Yo me despido. Chao. Chao.